La pulsera de la polémica, Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca vuelven al ruedo. Una simple pulsera, aunque cueste 2000 euros, ha provocado un nuevo seísmo en palacio con epicentro en la vida sentimental de los reyes daneses. Mucho se ha hablado ya sobre la estrecha amistad existente entre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova. El reportaje fotográfico que probaba su vínculo a espaldas de la ahora reina Mérida Analdson fue todo un escándalo a nivel internacional. Sin embargo, ambas partes negaron cualquier tipo de relación que fuese más allá de la estricta amistad o, simplemente, dejaron que el silencio hablase por ellos y pretendieron que el huracán pasase por sí solo. Ha sido imposible. Ni tan siquiera con la coronación de la ahora rey, tras la abdicación inesperada de su madre, la reina Margarita, tras 52 años al servicio del trono danés. Y es que el escándalo no cesa y menos tras tener constancia del último detalle que ha reavivado el debate popular. Aunque el nuevo soberano se ha querido desmarcar de su relación con Genoveva Casanova y evitar con ello que se hable de la estabilidad de su matrimonio, sigue siendo tare complicada. Y más cuando, ante su silencio, los medios de comunicación tan solo tienen los detalles para interpretar que sucede desde puertas para adentro. Y en su caso, este examen ha dado sus frutos al reparar en una de las pulseras que Federico llevaba el día de su coronación y que le unen de nuevo a la socialité mexicana, lo que incluso ha llegado a ser interpretado como un mensaje oculto a su controvertida amiga en la distancia. El día de su proclamación como rey de los daneses, Federico llevaba como detalle de su atuendo una pulsera en su mano derecha. Se trataba de una pieza artesanal que ha sido identificada como parte de la colección de una firma de complementos de Copenhague. Aunque a simple vista pueda parecer sencilla, en realidad su valor asciende a los 2.000 euros. Pero parece que no es tan exclusiva, pues la misma pulsera se la ha visto también en la muñeca de la propia Genoveva. Puede ser la misma o simplemente una similar, ambas de la misma marca, y en mitad de la controversia, como señalan desde lecturas. Hemos recabado muchísima más información, porque el tiempo desde que se publican las fotografías es muy corto, asegura Luis Pliego, director de la citada revista, en Espejo Público. El periodista mantiene que Genoveva Casanova está perfectamente, después de que su salud haya preocupado mucho a sus allegados en los últimos días, como así publicaba también La Razón. También quería dejar claro que las imágenes de la polémica no pasaron por manos de Genoveva y que hablar de chantaje es algo muy fuerte, pues se le llegó a acusar de tal cosa. Mientras los protagonistas callan, las pruebas hablan.